Música Esta máquina modelo 5800 en realidad tiene 256 jets en cada uno de los cabezales lo que nos hace conseguir una gran resolución en las impresiones de hasta 200 dpi de resolución vertical y horizontal también podemos hacer desde imágenes grandes, 6 centímetros de grande hasta textos de 1.5 milímetros de alto esto lo hace muy versátil, especialmente para el empaque que es genérico Música Música